Hola, buenos días, soy Ana, monitora del Polideportivo de Aledaya, y hoy vamos a hacer una pequeña rutina de stretching. Vamos a empezar, vamos a coger, entrelazando nuestros brazos, vamos a ir hacia el lado derecho, y aguantaremos en cada fase mínimo de 10 segundos. Volvemos, lado contrario, aválgate, después, nos vamos a tener prisa, bien, ahora, estiraremos, frente, vamos arriba, bajamos nuestros brazos, ahora, vamos a bajar, abrazo, voy a la palma de tus manos, frente de tus pies, eso es, la guardaría. Eso es. Desde aquí, abrimos un poquito más nuestras piernas, eso es, y vamos hacia nuestra pierna derecha, quedamos ahí, aguantamos. Bien, intento mantener mis rodillas estiradas, mis piernas también, eso es, volvemos, en la frente, y quedamos ahí, aguantando un poquito más. Muy bien, vamos a ir paseando hacia nuestro lado izquierdo, eso es, aguanto ahí. Nos tenemos que quedar mínimo 10 segundos, en cada lado, en cada fase, eso es. Muy bien, volvemos enfrente, y ahora vamos a recoger nuestras piernas, lo vamos a poner a nuestros, nuestras manos, aguanta ahí, eso es, pasear tus brazos un poquito hacia atrás, acercando un poquito más tu tronco hacia las piernas, eso es, eso es, aguantas, mantén tus rodillas estiradas. Muy bien, subimos muy despacito, la cabeza se llevó 20 más arriba, y nos vamos a colocar en un lado de la colchoneta, ahora desde aquí volvemos a bajar, quedándonos un poquito, estirando ahí 10 segundos, eso es, nota como tu tronco se acerca un poquito más hacia tus piernas, mantén tus rodillas estiradas, eso es, ahora vamos a llevar nuestra pierna derecha hacia atrás, hacia atrás, eso es, eso es, aguanta ahí, estirando su brazo derecha, hacia arriba, mantén tu pierna, mantén tu pierna bien estiradita, ahora lo que vamos a hacer es flexionar nuestra rodilla derecha, y vamos a mantener ahí un poquito nuestro cuerpo, nuestra cadera va a proyectarse al frente, eso es, aguanta ahí, hacia atrás, muy bien, muy bien, aporta tus brazos, encorpórate, y vuelve a llevar tu pierna, hacia el punto de partida, volviendo a estirar un poquito más, ahí abajo, frente, eso es, mantén, tenemos que quedarnos, tenemos que quedarnos, un poquito más, eso es, ahora, toca tu pierna izquierda, eso es, mantén, eso es, mantén, estiramiento, no, la cadera, y me quedo, Eso es. Aguanta ahí. Atentu, espalda recta. Bien. Provemos. Eso es. Recogemos nuestra pierna. Flexiona tu rodilla. Vamos a ir sentando. Vamos a flexionar nuestra rodilla derecha. Y estiramos hacia abajo. Pasamos hacia la pierna izquierda. Eso y aguantamos ahí 10 segundos. Eso es. Ve pasando con tus brazos hacia el otro lado. Vuelve. Esta vez vamos a flexionar nuestra pierna izquierda. Vamos a bajar hacia nuestra pierna derecha. Y aguantamos ahí. Anden tu pierna. Estirada. Vamos a ir pasando nuestros brazos. Estirada al contrario. Estirada. La pierna izquierda. Y mantenemos ahí los brazos bien alargadito. Por encima de nuestra cabeza. Por encima de nuestra cabeza. Por encima de nuestra cabeza. Volvemos. Nos alargamos. Nos alargamos. Nos alargamos. Enfrente. Por su vez. No dejes que tu rodilla se fricione. Vamos a ir paseando. O sea, la pierna derecha. Y estiramos ahí. Nos alargamos un poquito más. Como nos llevamos a nuestro pecho un poquito más hacia la cuanchoneta. Eso es. Vamos ahí. Hacia la pierna. Y izquierda. Eso es. Lo alargamos ahí. Enfrente. Volvemos a estirar. Bien. Volvemos a poner estas piernas mariposa. Y nos alargamos. Enfrente. Eso es. Vamos a notar ese alargamiento. Vamos a ir paseando con nuestros brazos hacia el lado derecho. Nos quedamos. Vamos. Vamos a ir paseando con nuestros brazos hacia el lado derecho. Vamos a ir paseando con nuestros brazos hacia el lado derecho. Vamos a ir paseando con nuestros brazos hacia el lado derecho. Vamos a ir paseando con nuestros brazos hacia el lado derecho. Vamos a ir. Vamos a ir. Así. Nuestro lado izquierdo. Vamos a ir. Vamos a ir. Bien. Vamos a ir. nos encontramos espalda vamos nuestra espalda al techo exhalamos llevamos nuestro ombligo a la colchoneta eso es alarga alarga, te vuelve a llevar tu espalda al techo exhalo llevo mi ombligo a la colchoneta desde aquí vamos a bajar nuestra perna derecha para atrás y me quedo no todo ese estiramiento no todo ese alargamiento lo tengo flexiona la rodilla derecha y mantenga ahí eso es voy a bajar muy despacio alarga volver a incorporarte y esta vez vamos a bajar nuestra pierna izquierda eso es y me mantengo muy bien en cuanto hay ese estiramiento vuelvo a flexionar pero esta vez la rodilla izquierda la mantengo allí bien muy bien muy bien en frente llévalos hacia atrás vuelve a alargarte en frente en frente vuelve a alargar los brazos hacia atrás esta vez vamos a pasar vamos a pasar nuestro brazo derecho por debajo nuestro brazo izquierdo y aguanto bien muy bien y aguanto hacia atrás in frente esta vez pasaremos nuestro brazo izquierdo Muy bien, muy bien. Nos incorporamos. Seguimos sentada, una vez con los pies adentro, tiramos los brazos aquí, brazo derecho, y atrás. La izquierda. 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 Volvemos. Volvemos. Volvemos enfrente. Volvemos. muchísimas gracias y nos vemos en la próxima hasta luego